Bueno, ha sido un placer conoceros, ahora viene el mestre, me va a partir la cara Y esas cosas, pero vamos, aún así, sigue siendo, las luces No, 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 es todo el final de luces No, no, es semi de luces, vosotros tenéis que jugar Tenéis que jugar el final de Windows vosotros Entonces es una semi de luces JPE comienza a armar el 3, se tiene que empezar rápido Este es una isla, se ha entrado en la 2 JPE Y ahora ya el mestre de combo, le voy a mantener en la esquina, esta vez no, esta vez sí Oh, lo ha variado esta vez Para hacer un daiside bastante pronto Le consigo la pillar, mitad de la isla No hace mucho daño, pero se me siente Le pilla con el color Se sale saltando el mestre, parece que Porque le encanta hacer ese golpe al mestre El mestre está jugando con muy buena cabeza además Se le está notando muy buena y ah buena y ha jugado con exactamente si la que le toca comerse de todos modos se nota la diferencia estamos jugando a reaccionar en algunos tipos de golpes y se están dando las diferencias entre todos y cada uno esto podría haber sido castigado por Messi esto puede ser muy peligroso que Noel puede ser que está como tiene buen show puede ser fíjate sobre todo como está jugando se le ha jugado mucho se le está jugando mucho yo creo que una verdad si si es muy bueno ese golpe también sobre todo lo que te digo fíjate que este país se te ha dado cuenta que depende de muchísimos J-Pain del 4D y lo está casi ahora y se ha terminado para llegar antes simplemente lo estaba dejando ir quizás por los remanentes de los recuerdos de SAC de que no me quedan sin barres ahí hombre oh el 6 por ahí listo esto se ha recuperado demasiado pronto justo cuando estaba tranquilo estaba por un poquito más lejos de lo que debía de estar no puedes hacer y se vuelve delante a ellos nunca más bueno lo está apagando lo está entendiendo desde que no no se puede volver a hacer le tira el palo le va a rober yo le voy a fumar pero no se le va a caer abajo dos veces porque no se ve la mierda muy bien es muy poderoso el superdiscolar ahí está y se lo hace y se caerá uuuy al menos si piensa a un toque primer puntito para el mestre mestre sabe castigar a jugador es no está bien no es un contrapey necesita encontrar una solución necesita encontrar una solución el problema es que su solución tiende a ser tirar de 4D claro eso es su problema no es 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 con 2JB sin revolver black que hace bastante daño JB no 6A 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 que hace una patada que no me lo es 6A no yo lo decía en puces aéreos en puces aéreos tiene que usar los 2JB no es que se acueras porque se acueras no es que se acueras no es que se acueras no es ninguna vida agarra bien igual que otro 4JB otro 4JB no es vice no puedes hacerlo tampoco ni puedes salirte con y no no cuando ese tira al de encima después no puedes hacer mucho bueno que tienes que levantar tu mismo para que no hasta costumbra a De todos modos, tiene una suerte que Mestre no ha decidido empezar a coger los movimientos de autowart porque ya le habría castigado más de uno y más de dos. Ahí Mestre ha caído con el signo opuesto. Esta vez, ¡hola! No, grave error ahí, es peligroso siempre. Terminar ese tipo de combos. Andrés tiene que haber hecho alejándolo al menos. Y ha roto. ¡Ah Cruz! No, no consiguen sinar en todos, tiene una de contra de Acau. Y le pilla con la verga. ¡Uf! Esto es el combo de Tisca habitual de Mestre. Puede ser el G-Play. Sí, un foquito pero... Exactamente, suficiente. Victoria para Mestre. Victoria, Clara para Mestre. ¡Uy, uy, uy! Esa es Alti, esa es Alti. Fijaos, fijaos. Gracias por ver el video.